En un mundo en el que los científicos compiten por dar a luz el primer clon humano y poblaciones enteras pueden ser aniquiladas sin dañar un solo ladrillo, Jane, la cuestión es, ¿se puede seguir escribiendo ciencia ficción? Dijiste que Jane no se mató. Yo sé que no me tiré por esa ventana, pero no sé lo que pasó realmente. Entré en la ducha y lo siguiente que recuerdo es que estaba en el hospital. Es la misma llamada. Esto no puede ser una coincidencia, se trata de piezas sueltas que forman parte de un puzzle. Me dio una lista, es una lista de los que van a morir. Ella sobrevivió, pero su nombre estaba en la lista. ¿Dónde está esa lista? ¡Silvia! ¡Tienen que ir a las cuevas ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!